Muy buenos días. En primer lugar, bueno, dale nuestro más sentido pésame. Gracias. Bueno, una luchadora. Una luchadora tremenda, una luchadora implacable. Una perseverancia en su vida en general para todo, hasta para morirse esta mujer, ejemplar. Hasta los médicos estaban impresionados. Sí. Y ha luchado hasta el último momento. ¿No ha dado mucho tiempo delicada de salud? ¿Ha sido en los últimos meses? Ha estado siempre delicada de salud. Ha sido de esas mujeres que están no delicada de salud por los 94 años, precisamente por cuidarse. Pero sí tenía problemas de riñón, de apos crónicos y demás. Y últimamente ya no se moría mucho. Y eso ha ocasionado el proceso de enterramiento de su riñón y de su circulación. Ya el cuerpo no ha aguantado. Bueno, sin duda alguna ha dejado un legado importante. Es un genio de la escena española, ¿no? Ya lo era su padre y ahora nos deja ella, pues, ¿250 películas? Yo creo que son más. Es que hasta para nosotros es difícil hacer el seguimiento exacto de las películas que yo voy a hacer porque han sido tantos papeles pequeñitos. Hay que tener en cuenta que mi madre ha dicho que sí a todo. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? Decía. Pero mamá, ¿cómo vas a hacer este papel? Mi hijo mío, esto es trabajo. Y siempre, de manera que ha hecho, tenemos un legado, soy yo, inolvidable. Y desde ese punto de vista, pues, es un ejemplo, sí. Desde mi abuelo, mi madre, nos obliga un poco a los que nos quedamos a mantener el tipo. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil. ¿Cómo te gustaría que la gente la recordara y hiciera lo más característico de ella? A mí me gustaría que la gente la recordara con una sonrisa porque siempre, en todas las entrevistas que le han hecho, en su actitud cotidiana, con la gente que le ha rodeado, con la familia, a pesar de ser una mujer de mucho carácter, ha sido una mujer con un amor bárbaro y sensacional. Y creo que eso, si hemos sido capaces de heredar un poquito, ya nos podemos dar con la gente de los dientes. Sí. Fíjate hasta qué punto, que un día, estando ahí en el cementerio, visitando la forma de su padre, no sé si ves, estaba ahí sentada y decía ella, fíjate, estoy aquí tan a gustito, se está tan en paz, que me voy a quedar aquí. Y si me encuentro un poco mal, me das un empujoncito y ya no tienes que hacer nada. Hasta en ese momento tenía un... Fantástica, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y ese ejemplo lo tendremos en nuestras memorias porque, claro, nos hemos tirado entre cajas también nosotros. Y, por ejemplo, en casa, es para no olvidarlo, obviamente. Y además muchos premios porque también ha sido muy reconocido. Sí, efectivamente. Yo no sé si ha llegado a tener más premios incluso que mi abuelo, pero vamos, el premio más importante, que no se habla mucho estos días, no sé si es que la gente lo ha olvidado porque se habla del premio de la Academia, del premio de Bellas Artes, la mediodía de Bellas Artes, se habla del reconocimiento de los actores, pero la mediodía más importante es el mediodía de trabajo. Nada, por dos ministros que también le dieron a mi abuelo, porque esa es la que más se ha merecido, la del trabajo. Es la verdad. Sí, verdad. Bueno, pues nada, mucho ánimo y nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como he dicho antes, yo no me cansaré de decir hoy, nuestro agradecimiento de toda la familia, el apoyo de la gente, que es un apoyo de verdad, de cariño, de verdad. Mi madre se ha ganado ese cariño, yo lo sé. Sobre todo porque siempre ha sido muy cariño, por todos los españoles. Sí, fíjate, nosotros lo hemos notado en el hospital estos días. Las enfermeras eran un trato familiar, absolutamente, con una delicadeza, con un cariño, en serio, el director del hospital, los médicos, todos así, resto. Me imagino que hasta el mismo momento tampoco ha perdido mucho el humor. No, hasta que cuando ya la ingresamos la última vez ya estaba poquito de la mujer, ya no tenía ni a la cabeza, pero hasta el último momento ha tenido, eso es cierto, no te quepa la primera duda. Es una fortaleza y un humor que me imagino que ahora habréis heredado vosotros, a continuar. Eso espero, vamos a intentarlo, pero luego, el humor también se trabaja. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.